En el mar, la vida es más sabrosa, truru, en el mar, te quiero mucho más, truru, truru, truru. Así es, el día más importante, el día que tanto le estaba esperando por fin llegó, el jueves de Allie Rose, y hace mucho, mucho calor. El tema de la semana es un tema que llevaba mucho tiempo esperando para poderlo hablar, y el tema de la semana es... Por fin, por fin, vacaciones, por fin, vacaciones cortas, pero vacaciones. No son precisamente las vacaciones que nos gustaría tener de un mes o algo así, pero, oigan, de una semana a nada. Para muchas personas, como por ejemplo mi compañera Napao, no son tanto vacaciones para descansar, sino algo más a lo que realmente deberían ser, enfocadas a la religión. Yo también estoy en una iglesia, en un grupo, y también tengo cosas que se hacen en estas vacaciones, me tardé. No es tanta cosa como la que hacen a Pau, pero sí es algo. Mis vacaciones se enfocan en algo que en mi iglesia se llama Pasco Juvenil, los primeros tres días de vacaciones, que son el lunes, el martes y el miércoles. Y el jueves, viernes, sábado, son los días fuertes de la Semana Santa, y lo cual me dice que tengo que estar allá, apoyando en lo que se necesite. Durante estas vacaciones, yo no salgo fuera de la ciudad, no voy a playas o lugares así. Solamente yo estoy en la iglesia, también mi familia, entonces, pues nos quedamos aquí a hacer lo que realmente se debe de hacer. No sé si me explique. Pero la idea es que no salgo de la ciudad durante estas vacaciones, aunque en ninguna vacación salgo. Las cosas que en las vacaciones de Semana Santa yo llego a hacer como medio de diversión, acá fuera de la iglesia, son como salir con amigos, ir a comer, ir al cine, si acaso ir a alguna fiesta o estar conectada. Y ya. Estas vacaciones yo las aproveché para estudiar y para ver una serie que tenía mucho tiempo queriendo ver y no había tenido tiempo. Entonces, ya la voy a terminar la primera temporada. Es una serie tan buena, pero, pues, está interesante. Mis vacaciones de Semana Santa no tienen nada extraordinario. Son vacaciones. No voy a playas, no voy a lugares así. Además de que con el clima que está haciendo aquí en Monterrey, les juro que no dan ni ganas de salir. Está horrible, está caliente y así. Abanico, abanico, continuamos. A lo mejor muchos de ustedes podrán decir, que aburrido pasar las vacaciones encerrada en tu casa o en la iglesia o yo mejor salgo y ando con mis amigos y así. Pero fíjense que no es tan aburrido, o sea, está padre porque en la iglesia no soy la única joven, obviamente. Hay muchos jóvenes más que están ahí, son amigos míos y nos divertimos y hacemos cosas padres y... Pues muchas cosas bastante divertidas sin perder el hilo de lo que realmente estamos haciendo, que son cosas de la iglesia. Tengo una vaca, tengo una vaca, tengo una vaca. Tengo un pollito, tengo un pollito, tengo un pollito. Acá hay el pollito, la vaca y el pollito. Gracias, sé que dijeron salud en sus casas. Lo único triste de mi vida es que mis vacaciones solamente duran una semana, que es la conocida Semana Mayor, que es esta. La siguiente semana yo entro. Ya sé que todo el mundo en todas sus escuelas tienen dos semanas de vacaciones y regresan. La cosa es que yo tengo mi carrera por tetras y yo regreso, presento y vuelvo a salir. Cosa que ustedes no hacen. Y no solo salgo de vacaciones, sino que salgo un mes entero de vacaciones. Tengo un marcador, rayaré mi pedestal. ¿Qué rayos es un pedestal? Bueno, rayaré la cosa en la que pongo la cámara. En este momento tu reto es adivinar qué es lo que escribí en mi pedestal. El próximo video lo sabrás. Bueno, este video no iba a ser muy largo. No tenía muchas cosas que contarles de mis vacaciones de Semana Santa. Tal vez tenga cosas más que contarles de mis vacaciones más largas. Pero por el momento esto es todo. No te olvides dejar en comentario de qué te gustaría que te habláramos. Si eres vlogger, dejar tu video de respuesta para recomendar tu canal. Y darle a favoritos, darle manita arriba, compartirlo, suscribirte y amarme mucho. Bueno, el amarme no es obligatorio. Solo si quieres. Solo soy yo y mis peluches. Perdónenme. Mi perrita no tiene vacaciones. Diles hola. Hola. Me voy. Bye. Voy a mandarle su beso. Ahora sí. Adiós.